¡Suscríbete al canal! 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 Y son puras esferitas de Looney Tunes Y vean qué bonitas están Están, no sé, como que del tamaño de mi dedo Están súper chiquitos Entonces, bueno, la primera es esta Que viene siendo de Marvin the Martian Creo que ni siquiera quiere enfocar la cámara de los chiquitos que están Ahí está Vean, es este Es una figurita de Marvin the Martian Y luego es esta otra Otra esferita Y esta es del Porky Del Porky Pig Y encontré también esta Y esta viene siendo del Bugs Bunny Encontré el Bugs Bunny El Taz El Daffy Daffy Duck El Silvestre Este que es Josemite Sam Sam Bigotes Y el último es este que viene siendo el zorrillito Que flipió Entonces sí, es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho diferentes Y se me hicieron preciosas Y son unas esferitas súper chiquitas De hecho, compré repetidas Estas ya son repetidas Por eso no se las encontré todas Porque no tiene caso Pero sí, son repetidas de estas Y se me hicieron preciosas La verdad me gustaron muchísimo Entonces, bueno, pues encontré esas Y Verán que están súper lindas Vean eso Estas hasta sirven como para muñequitos De, de, como para las Kelly Si les quito esto Fácilmente podrían funcionar como para eso también Porque están bien bonitas Están súper chiquitas Pero bueno Eso fue lo que encontré el día de hoy Espero que les haya gustado este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar, dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos